Se limpiaron sus amigas 8 para 8, 3 felidas Cuarto de final 3, 2, 1 No te pongas de frente que sos Este fracasado Este argumento para nadie lo ha dado JC Berlín, eso se ha inscrito Y rapeado, no puedes construir un muro Que ya ha sido derrumbado Es derrumbado y eso tiene razón Es por eso que te gano yo Hoy día Berlín no se reconstruyó Es la muralla china Y me siento Han Kong La muralla china, en serio que van a hablar Dime cual es el plan, Gabriel o San En serio mano que me van a contar Los tres siempre van a estar igual Siempre lo hacen mal Que Berlín, que el muro oye maricón Para empezar mano no seas hocicón Mi muro divide mi pabellón Mano y grafiteado mure de peores condición Tiene razón lo que estorba Si por su contextura es pabellón de piedras gordas Y aún así va a llegar a la siguiente ronda Porque no hay pabellones dentro de una rota Que no hablas así Métete con alguien de tu propio peso Para que veas que me cae bien espeso Parece como un café de exalbas Porque yo les gano y lo expreso Yo también lo expreso No me hables grueso Que no me pesa mandarme por ti preso Ay mano, de mí no sales ileso Delice, te rompo los sesos o los huesos Ay los huesos, somos los presos ¿Y qué te queda? Tomando cerveza y mates el toque de queda Estos soplones están hasta las huevas En mi barrio en dos horas Ya hay cinco bodegas Tiene razón lo que comienzo Porque es por eso que yo me expreso Que no tienes miedo de por ir impreso Si ya tenemos a Cris y ya sabemos su peso Como yo huevones que se creen leales Que solo por robar es que se creen reales Tus amigos son malos futbolistas Están en la cárcel por estar en malos penales Estos tienen piernas de alambre Vas a San Miguel y te da calambre En el barrio estamos sufriendo hambre Venimos hasta el sur para volverlos grandes Yo tengo demasiado freestyle Quieres un poco más no te regalo una pizca Mis amigos son futbolistas Quiero haber sentido sus rodillas encima de la pista ¡Ven! ¡Ven! Ok, jurados, ustedes siguen 8x8, tres salidas ¿Quién pasa a la siguiente ronda? A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Se la lleva! ¡Berlín y Blas!